Señor Presidente de la República, señores expresidentes, Julio María Zanguinetti, Luis Alberto Lacalle, José Mujica, señor Secretario y Prosecretario de la Presidencia de la República, señores legisladores, señores ministros, señor Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, señores Intendentes, señor Presidente del Congreso Nacional de Intendentes, señores Presidentes y Directores de Entes Autónomos y Servicios Descentralizados que integran el Comité Nacional del Plan CAIF y los que no lo integran pero también nos acompañan, señora Presidenta de la Suprema Corte de Justicia, señores directores, delegados del Plan CAIF y trabajadores y trabajadoras de las organizaciones de la sociedad civil, amigas y amigos, gracias a todos por estar, sobre todo los que vienen y las que vienen de más lejos en esto que sin duda es un día muy especial, que es como decía Leo, el día del acto culminante, digámoslo así, de un proceso que ha sido muy lindo e inolvidable de la conmemoración que además ha sido la celebración y además ha sido el festejo de los 35 años de esta gran obra que hemos construido entre todos los uruguayos y que se llama Plan CAIF. Yo por eso quiero, antes que nada y por encima de todo, agradecer, creo que es mi tarea principal en esta oportunidad, agradecerle por supuesto al señor Presidente, a los expresidentes, a todas las autoridades por jerarquizar este acto, por darle además la entonación nacional que sin ninguna duda este tema tiene, como todos sabemos que el Plan CAIF lo tiene, agradecerle también a las autoridades que componen el Comité Nacional, no sólo por estar acá, sino por el trabajo cotidiano que juntos realizamos en la complementación interinstitucional, precisamente para mejorar continuamente la respuesta y por agregarle valor a esta política de Estado magnífica que ya tiene 35 años y que tal vez tenga más, pero que situamos en su origen, en ese hito del nacimiento del Plan CAIF en el año 1988. Agradecerle también a la Comisión de los 35 años que oportunamente la constituimos y que hizo un gran trabajo porque fue la responsable de todo lo que hemos compartido desde el mes de marzo para acá a lo largo y ancho del país, en la conmemoración departamental que hicimos en cada lugar, en cada departamento, las actividades académicas, las actividades culturales, bueno, todo lo que ustedes saben que juntos vivimos y que por cierto fue tan lindo. Agradecerle a Agustín Aguido y al equipo de comunicaciones que ha estado en todos los detalles de este acto y de todos los actos que me parece bueno que en este momento, repito, de pasar raya este año de celebraciones sepamos ser agradecidos y reconocidos. Y por supuesto agradecerles a las organizaciones sociales, a los comités departamentales por todo lo que hicieron y además porque lo hicieron con esa clave que es característica del Plan Caif que es la propia belleza que el Plan Caif tiene, esa mística que sin ninguna duda se ha venido construyendo a lo largo de estas tres décadas y media y que define hasta una estética propia de la identidad del Plan Caif. Cuando hay un símbolo del Plan Caif no tiene por qué aparecer el nombre, todos lo reconocemos, lo distinguimos y advertimos que ese es un símbolo del Plan Caif y que ahí algo con relación a la primera infancia está ocurriendo y eso por supuesto es algo intangible pero que entre todos hemos construido durante todo este tiempo. ¿Y cuáles han sido las claves fundamentales o las razones principales que expliquen o que explican este fenómeno y esta política exitosa? Bueno, yo diría la primera de ellas porque son tres o cuatro, es que la respuesta que hemos dado desde el Plan Caif y desde la política de primera infancia ha sido una respuesta temprana y oportuna. Temprana y oportuna entre otras cosas porque tiene 35 años y porque antes que otros países que todavía hoy discuten y analizan y no terminan de resolver de qué manera definir su propia política, qué tipo de dispositivos impulsar para atender a la primera infancia, nosotros ya hace 35 años entendimos lo que había que hacer y por lo tanto iniciamos un camino del cual no nos hemos apartado y que por supuesto seguiremos transitando de aquí en adelante. Pero oportuna y temprana también porque además ha sido una política integral, no ha sido solo como en algún momento se pensó y era legítimo que se pensara, una suerte de respuesta a los cuidados, una suerte de guardería para que padres y madres y referentes adultos dejaran allí durante cuatro horas o durante ocho horas a sus niños para poder ir a trabajar o para desarrollar por lo tanto sus tareas cotidianas. No, desde el inicio fue mucho más que eso, fue una apuesta que sobrepasó las expectativas en cuanto a que representó proyectos de educación no formal, respuestas socioeducativas, integrales, vinculadas con la atención del niño en su entorno, en su entorno familiar, en su entorno comunitario. Entendiendo, como hoy se entiende y ya nadie discute, que más allá de que la educación formal es obligatoria desde los cuatro años, está claro que se aprende y todos por lo tanto estamos llamados a que nuestros niños aprendan desde el mismo momento en que nacen y desde el mismo momento por lo tanto en que se vinculan a un centro educativo, sea este un centro CAIF, un jardín de infantes de la ANEP o un jardín de infantes privado con la asistencia del Estado. Y eso se ha dado con el acompañamiento además de las familias y por eso también la respuesta ha sido integral. No ha sido sólo el niño en el aula, ha sido eso, pero además ha sido el involucramiento de las familias, el trabajo en el marco de la corresponsabilidad entre la familia y el Estado en la generación de las capacidades para los propios referentes adultos a la hora de los cuidados y la atención de los niños y para juntos Estado y familia con las organizaciones sociales trabajar por lo tanto en construir y en posibilitar la autonomía progresiva de esos sujetos de derecho que están empezando su vida en un momento de ella donde tanto se define para bien o para mal de ellos y de todos los demás. Porque lo que el país entendió en 1988 es lo mucho que se juega en la primera infancia, lo mucho que se juega en la vida de ese ser humano, desde el punto de vista afectivo, desde el punto de vista del crecimiento físico, desde el punto de vista emocional, cognitivo, neurológico. Y eso como lo aprendimos a tiempo y lo resolvimos a tiempo, es lo que nos posibilitó por lo tanto que hoy, 35 años después, podamos estar haciendo estas reflexiones y celebrando, como yo decía, lo que hoy estamos sin ninguna duda celebrando. Pero otra de las claves ha sido que lo hemos hecho entre todos, porque esto es una política de Estado. Esto empezó en el 88. Yo siempre digo que es un éxito de la democracia, porque empezó en el primer gobierno democrático, después de la dictadura, que presidió el doctor Sanguinetti, como aquí decía muy bien Leo, y a partir de ahí no ha parado de crecer. Y todos los gobiernos, por lo tanto, sucesivamente hemos aportado a la causa común, con un sentido de progresividad, con un sentido de no regresión, con un sentido de acumular, por lo tanto, la mejora cualitativa y cuantitativa de la respuesta en las políticas de primera infancia. Decía el presidente Lacalle Pogo hace un tiempo, cuando nos acompañó en la inauguración de un CAIF en el interior, el plan CAIF gobierne quien gobierne, tiene una sola posibilidad, que es crecer. Y efectivamente eso es lo que ha venido aconteciendo. En un país donde todo se discute, todo se controvierte, y por suerte, porque vivimos en un régimen de libertades, sin embargo, los uruguayos hemos entendido, capaz que sin hacerlo demasiado explícito y sin haberlo declarado expresamente, que hay determinados temas esenciales en los que no se disputa, en los que no se discute y en los que nos pusimos de acuerdo y todos transitamos juntos. Y uno de esos temas, sin duda, es este, que representa un cometido esencial la atención de nuestros niños y de nuestras niñas como sujetos de derecho y a partir de lo que hagamos o dejemos de hacer con ellos, por lo tanto, el tipo de sociedad que vayamos a tener y el tipo de convivencia que entre todos seamos capaces de construir. Y otra de las claves ha sido, y yo creo que ha sido dicho hasta el cansancio, pero es bueno reiterarlo, el entendimiento inteligente que con la sociedad civil venimos teniendo desde hace 35 años, que se refleja, por supuesto, en este estrado o en este escenario, y que yo diría es una suerte de matrimonio, si se quiere. Y matrimonio este sí, que no se va a disolver nunca, y que creo que este matrimonio sí será hasta que la muerte no se pare, no tengo la menor duda de eso. Porque ha sido absolutamente indispensable para todo esto que hicimos juntos, porque si no, no lo hubiéramos hecho, el Estado solo no hubiera podido. Y las organizaciones sociales, con todo el afecto y la vocación que le ponen a su tarea, y particularmente estas organizaciones sociales, las que trabajan en la protección y en la promoción de la niñez, de la infancia, de la adolescencia, por supuesto que necesitaban de una respuesta del Estado que estuviera a tono con los desafíos y juntos, por lo tanto, que fuéramos capaces, como capaces fuimos juntos, de construir esta respuesta magnífica que, repito, hoy, 35 años después, estamos celebrando. Y que yo creo, dicho esto sin exceso de orgullo nacional, que por algo pasó aquí, que tenía que pasar en el Uruguay. Seguramente pudo haber pasado y habrá pasado algo parecido en algún otro país, no lo sé, no me importa mucho, pero sí sé que nos pasó a nosotros. Y también digo que no es casualidad que haya ocurrido en el Uruguay. Porque en el Uruguay tenemos, los uruguayos, en el ADN, ese sentido de justicia, de justicia social, de igualdad de oportunidades, de hacer lo que hay que hacer para promover a quienes más lo necesitan y de entender al Estado, más allá de definiciones ideológicas o de orígenes partidarios, como la gran palanca, indispensable palanca, a los efectos de precisamente posibilitar eso que se debe posibilitar para que los que más lo necesitan puedan tener la posibilidad de crecer y de desarrollarse. Y ese ADN lo compartimos todos. Lo comparten los ciudadanos y las ciudadanas, pero por supuesto lo comparten también los gobernantes a los que los ciudadanos eligen para que después en su nombre gobiernen y conduzcan los destinos del país. Pero por supuesto, esta evocación no puede ser, más allá de todo esto que hemos dicho y que estoy seguro que más o menos todos los que estamos aquí y los que no están tan bien compartimos, no puede ser una evocación nostálgica. Hoy no estamos aquí como no estuvimos a lo largo y alcho del país todos estos meses simplemente evocando lo que pasó o lo que fue, como quien evoca algún acontecimiento de la historia. No, esto es historia, pero es historia viva, es una historia que continúa, es una historia que tenemos que seguirla construyendo todos los días y que nunca se termina. Porque también hemos dicho reiteradamente, mientras estamos desarrollando esta celebración, hay miles de niños y de familias en el Uruguay que todavía no hemos logrado incorporarlos al sistema. Algo de eso hizo referencia Leo. Y no por una cuestión, como él decía, de cupos o de no haber expandido el plan CAIF lo necesario o lo suficiente, sino también por cuestiones que hacen a lo cultural, a la necesidad de eso que yo decía recién, del involucramiento de las familias y de salir a buscar a las familias y a los niños para incorporarlos al sistema. Y eso estuvo en el ánimo de nuestro gobierno en el año 2021 cuando se planteó esta prioridad que se ha marcado en esta etapa con relación a la inversión en primera infancia. Porque si todos los gobiernos, y es verdad, como yo dije antes, hemos hecho lo necesario, no sé si lo suficiente, pero sí hemos estado a la altura de las circunstancias. Cada vez que a cada partido y a cada gobierno le tocó gobernar, el nuestro, por supuesto, no ha sido la excepción. Pero no solo no fue la excepción, porque no nos conformamos con el crecimiento inercial, con el impulso que venía del pasado. Quisimos darle un impulso muy especial en esta etapa de la vida del país. Y lo hicimos, por supuesto, en clave de consenso, porque el Poder Ejecutivo promovió en esa instancia soluciones que el Parlamento después votó por unanimidad en el marco, por supuesto, del mismo acuerdo que con relación a estos temas todos tenemos. Y a partir de allí hemos venido impulsando cambios que nos tienen, por supuesto, muy entusiasmados, que tienen que ver con ajustes al modelo, que tienen que ver con adaptar, porque desde luego el Plan CAIF es algo vivo, que tenemos que adecuarlo a las circunstancias y al propio proceso social que en el país se desarrolla. Introdujimos los índices de vulnerabilidad a la hora de las prioridades que sin ninguna duda hay que marcar en cuanto a la vinculación de un niño y su familia con el centro de primera infancia, por razones precisamente de necesidad social. Y vamos transitando de manera sostenida del régimen de atención diaria al de atención semanal en el caso de los niños más chiquitos, en el caso de los que están en la franja de 0 a 1 o en los grupos de un año. Y vamos transitando también sostenidamente de la atención de 4 horas a la atención de 8 horas, adaptando, por lo tanto, la atención y la respuesta a las necesidades de este tiempo. Y desde luego también estamos trabajando en cuanto a la ampliación de la cobertura, como ustedes saben bien, y cuando este periodo de gobierno termine, 86 centros de primera infancia se habrán abierto a lo largo de estos 5 años que están transitando, entre los 38 que ya inauguramos y los 48 que tenemos en proceso de apertura y que de aquí al año que viene, por lo tanto, estaremos concretando. Más de 90 salas móviles, más los 130 ampliaciones de cupo que hemos decretado en muchos de los centros CAIF que ustedes representan. Y esto lo decimos simplemente a título informativo, en el mero afán de reafirmar todo lo que dijimos antes. En el sentido de reafirmar que esto es algo que todos los gobiernos hacemos y que los que vengan después de nosotros, cualquiera sea la decisión que adopte la ciudadanía en las instancias que correspondan, ya sabemos que van a seguir por el mismo camino, cualquiera sea el signo de la conducción política que el país se dé. Así que hoy es un día especial, como dijimos al principio, es un día de celebración. Estamos celebrando los 35 años, pero yo diría también, por todo lo que dije, estamos en algún sentido celebrándonos a nosotros mismos, celebrando nuestra propia identidad, celebrando lo que como país, más allá del propio Plan CAIF, escogimos ser y fuimos, y somos y vamos a seguir siendo. Un país donde la inclusión y la integración son prácticamente una obsesión. Un país donde independientemente del lugar donde nos toquen hacer o del contexto social, comunitario o familiar, todos tenemos las mismas o debemos tener y para eso se trabajan las mismas posibilidades de acceder a los bienes materiales y a los bienes espirituales. Ese es el país en definitiva con el que todos nos identificamos independientemente desde el lugar donde miremos la realidad del mundo y la realidad del Uruguay. Es el país que construimos entre todos, que ya lo tenemos y que todos los días, todos los que estamos acá y muchos más que no están acá, nos levantamos con el afán de hacerlo todos los días, repito, un poquito mejor. Muchas gracias a todos.